Perdona, por ahí no, es por el otro lado Ay, perdón Pero bueno, qué guay tu vestido, me encanta Gracias Perdona, la sala 3, ¿sabes dónde está? Sí, por aquí, ven, acompáñame Está aquí, siéntate aquí a esperar Gracias Perdona, ¿a qué hora tenías el turno? Ah, no tenía turno, solamente he venido Yo es que tenía turno hace una hora y aún no me han atendido Ah, bueno ¿Siguiente? Sí, yo, soy yo Vale, acompáñame Pero... Todos somos iguales ante los derechos humanos El dinero no posiciona a las personas Frente a una necesidad básica como es la salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!